En el Centro Histórico de Guadalajara se encuentra una de las construcciones más majestuosas de México, el Hospicio Cabañas. A finales del siglo XVIII, un obispo español llamado Juan Ruiz de Cabañas y Crespo sintió la necesidad de abrir un espacio para albergar a niños huérfanos, ancianos desamparados y enfermos desvalidos en la región de Nueva Galicia. Es decir, lo que hoy conocemos como Jalisco. El diseño arquitectónico estuvo a cargo de Manuel Tolzá, sin embargo éste, por tener otros trabajos en la Ciudad de México, delegó el proyecto a uno de sus alumnos, iniciándolo en 1805. Cuando inició el movimiento de independencia, la construcción se suspendió, ya que se convirtió en cuartel militar. Una vez concluida la lucha, los arquitectos se dieron a la tarea de concluirla, respetando los planos originales. Es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura neoclástica en nuestro país. Y eso lo podemos notar, por ejemplo, en sus fachadas, donde la influencia griega es muy obvia, pues sus frontones nos recuerdan mucho al partenón de Atenas. Él sobresale por sus 23 patios, dispuestos en orden y armonía, un aspecto importante del Ateneo clásico. Al centro del hospicio podemos ver una magnífica cúpula con encarnilla, la cual corona el edificio, y justo debajo de ella se encontraba la capilla mayor. La superficie total del inmueble es de casi 23.500 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las construcciones más grandes en extensión en todo el continente americano. El oficio funcionó como albergue durante más de 170 años, sin embargo, desde 1983 funciona como el Instituto Cultural Cabañas, un lugar de oficio para eventos culturales y artísticos. Hoy día es el gran orgullo de la Perla Tapatía, que en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visítalo.